Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy les traigo las noticias más importantes de esta semana, que obviamente no se pueden perder. Vamos a comenzar hablando primero que nada de los eventos que tenemos este fin de semana, para que no se pierdan absolutamente nada. Primero que nada les recuerdo que ya comenzó la primera fase del campeonato mundial de Smite, donde los equipos de la Wilkar buscarán un pase para ser parte de las clasificatorias al mundial. Ya comenzó a partir del día de hoy con las partidas, pero vamos a tener todo el fin de semana para ver qué equipos, tanto de NA como de Europa, van a poder pasar a la siguiente fase. Recuerden que aquí en el canal hay un video completo hablando de todos los pasos que tenemos de cara al mundial, para que estén más al tanto de todo. El equipo favorito por varios, el equipo de Julio, se está enfrentando en esta primera etapa, así que vamos a ver cómo le va a su equipo y si es parte de la siguiente fase. Seguramente que aquí en el canal van a tener la final de la fase número 1, para que puedan ver un poco el nivel de los mejores equipos de la Wilkar. Como siguiente noticia, y yo creo que es la mejor de todas, recuerden que este fin de semana vamos a tener una gran tormenta de gemas, a partir del día 11 de diciembre hasta el 13 de diciembre. El día 11 vamos a recibir 30 gemas, el día 12 recibiremos 50 gemas, y por último el día 13 vamos a recibir 90 gemas. La verdad que son muchísimas en total, y nos van a servir obviamente para lo que se viene de la temporada número 8. De momento Smy no nos especifica cómo vamos a poder conseguir esas gemas, pero tengan en cuenta que va a ser algo muy sencillo, quizás es cuestión de loguearnos o jugar un par de partidas. Nada complicado, así que téngalo muy en cuenta, este fin de semana también tenemos tormenta de gemas. Y obviamente no nos olvidemos del 25% de descuento en el cofre de las profundidades del océano. Así que si algún skin de este cofre te interesa, es el momento adecuado porque está en un gran descuento. Y ya que estamos hablando del campeonato mundial de Smy, la organización ELO estará trabajando en las retransmisiones oficiales del mundial de Smy, pero en este caso será totalmente en español, con una narración que será bastante profesional, y lo que nos importa a nosotros es que tenga soporte en español, ya que no hay nada oficial de Smy que cambie de idiomas, así que solamente sea en inglés. Se agradece muchísimo que la organización ELO esté detrás de esto, para que podamos seguir estas transmisiones y no perdernos absolutamente de nada. Pero no solamente eso, sino que también nos cuentan que van a haber muchísimos sorteos. También van a agregar diferentes entrevistas a jugadores profesionales, y nos van a contar y narrar un poco de las historias deportivas de algunos equipos y jugadores, para que también tengan en cuenta la importancia de ese equipo, y cómo viene de cara al mundial. Creo que es una cobertura bastante importante, porque no solamente nos enfocamos en que la transmisión esté totalmente en español, sino que también aprender un poco de cada equipo, de los jugadores, y quizás algunas sorpresas más. Así que chicos, les recomiendo que pasen por las retransmisiones en el canal de Twitch de ELO Live, para que puedan disfrutar en el idioma español este mundial. Totalmente aconsejable, porque el mundial va a estar genial. Pasando a hablar de otra de las noticias importantes que tuvimos esta semana, Smayne nos comentó que va a ser un campeonato mundial, pero en este caso con la comunidad y los creadores de contenido. El nombre de esta copa será Copa para la comunidad, donde nos dicen que si buscamos acción competitiva en el campo de batalla, nos podemos apuntar al torneo de la comunidad, que será de justa 3 vs 3, y el gran premio de este mundial será de 20 mil dólares. El total de cupos es muy limitado, 32 equipos para la zona DNA y 32 equipos para la zona europea. Para poder garantizar que todos los equipos tengan la misma oportunidad de registrarse en este torneo, las inscripciones van a ser el día 16 de diciembre, exactamente a las 12 ET. Por lo tanto, tienen que ir cambiando y jugando un poco con los horarios, para que estén en el momento justo según la región en la que se encuentre. Así que chicos, reúnan a todos sus amigos y prepárense para participar de este increíble torneo de justa. Una gran oportunidad para no solamente jugar con sus mejores amigos y su equipo, sino que también tener esta oportunidad de ser reconocido por Spine y ganar 20 mil dólares. Obviamente, como siempre, les voy a dejar abajo en la descripción todos los links para que puedan anotarse, para ver cuáles son los detalles en cuanto a la competencia y cómo serán los calendarios para que los vayan agendando en fechas importantes. Otra de las noticias interesantes que tuvimos el día de ayer fue que Titan Ajax nos comentó que había un problema con la vara de sanación, que no podíamos construir su T2. Sin embargo, sí podemos construir la T3 que sería la última parte de la vara de sanación. Actualmente no sé si esto ya se resolvió, pero por las dudas se los comento para que lo tengan muy en cuenta. Obviamente les estoy dejando el tweet oficial de Hyrex Ajax para que lo tengan en cuenta y que le puedan hacer un seguimiento. Como siguiente noticia les recuerdo que la semana que viene, específicamente el 15 de diciembre, vamos a tener disponible el nuevo parche, que contendrá el nuevo dios Dan Saburu y un montón de geniales skins. Entre ellas vamos a tener la skin de Kukulkan, Furia de Fénix, que fue una de las mejores skins que nos mostraron, y una muy buena skin para Kuzulu que hace rato que la necesitaba. Recuerden que aquí en el canal tienen un video completo donde les muestro en resumen cómo serán las skins de este nuevo parche, por si les interesa alguna. Además les explico cómo será el nuevo evento de Amigos de Smite. Todos estos videos lo tienen aquí en el canal. Y vamos a finalizar el video de hoy con la mejor noticia de todas, ya que tenemos un nuevo sorteo aquí en el canal, y esta vez es junto a Bulpis Latam. Estamos haciendo un gran sorteo de cara a la Navidad, donde van a poder conseguir cofres de 400 gemas. En total serán 10 los ganadores, tenemos 10 cofres de 400 gemas, y espero que todos se animen a ser parte de este nuevo sorteo. Pero bueno, ¿cómo tienen que hacer para participar de este gran sorteo? Abajo en la descripción les voy a dejar un link de Glenn.yo, donde van a poder seguir cada uno de los pasos para ser parte de este nuevo sorteo. Recuerden, en total van a ser 10 cofres, es decir, vamos a tener 10 ganadores. Así que espero que todos se animen a participar y disfruten de este nuevo sorteo. El día 25 de diciembre vamos a estar diciendo los ganadores, para que de paso festejen la Navidad con un regalito. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que cada una de las noticias les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. Adiós.